qué tal mi gente saludos mediciones miren estamos aquí trabajando en esta chevrolete un ls yukon miren cómo venía este pobre carro miren señores disco rayado freno balata terminada y solamente en el lado de adentro porque miren cómo está el pobre disco ahí está evidencia para el cliente y ahí está ya se le puso ya su disco nuevo y también el la parte del control arm up o en los brazos de arriba ya se le reemplazó y también la terminal de arriba y la barra estabilizadora venía sin tornillo está para evidencia así que mi canal danos un buen like compártenos saludos bendiciones